Yo aprendí a hacer eso misma. Y cuando uno aprende a ser uno mismo, ya no tiene miedo a nada. Se da cuenta que todos los días son mágicos. Y yo les voy a hacer tres preguntas porque quiero que ustedes participen de mi charla conmigo, porque quiero que ustedes también sean artistas de su propio universo y de su propia vida cada día. Porque ustedes pueden ser artistas todos los días, con pequeñas acciones, solamente mirándolas al lado, registrando, registrando los pequeños detalles. Y agradezco también a los que me predecieron, porque dijeron un montón de cosas que necesitaban decirlas para que yo pudiera dar mi relato. ¿Qué sueño todavía no cumplieron? ¿Qué querían ser cuando eran chicos? Y principalmente, ¿qué les hace feliz? Son solo tres preguntas que yo me las hago todos los días. Desde que soy muy chiquita, como en esta foto que me representa que quería volar. Quería volar, soñaba en utopías, pensaba en el amor, pensaba en ser feliz todos los días, porque era una adicta a los libros. Leía apasionadamente. Leía por el solo hecho de conocer, y no importaba el tema. No era ni arte, era todo. Quería saber por qué cada cosa funcionaba, por qué cada cosa se unía. ¿Qué hacía que determinada persona inventara algo? ¿Por qué existía un teléfono? ¿Por qué existía la electricidad? ¿Cómo era ser marcopolo y viajar alrededor del mundo? ¿Cómo podía hacer que una persona se pudiera trasladar y pudiera conquistar otros universos? Leía desaforadamente. Y lo digo porque leí solamente cuando era chiquita. Ahora leo, pero ya no me empapo de las cosas. Decidí vivir. Decidí vivir de lo que soñaba cuando era chico. Y se lo digo porque muchas veces piensan que hago magia, o que tengo un poder sacado de algún lugar que no es real. Y la verdad que el único poder que tengo es ser yo misma. Cada día decido cómo va a ser mi día, porque intento hacerlo diferente. Si hay tráfico, intento poner una sonrisa. Si el colectivero se enojó, intento hacer un chiste al lado. Si al panadero, lo intento registrar. ¿Cómo te llamas? ¿Quién sos? Ando en bicicleta en Buenos Aires, pensaba que era una ilusión, porque soy de Bahía Blanca. Agradezco haber nacido en esta ciudad. Agradezco haber tenido la posibilidad de ir al mar, ir a las montañas. Es una cosmovisión que parece muy simple, pero hay mucha gente que pasa toda su vida sin haber ido al mar y sin haber ido a las montañas. Conocer las dos cosas te hacen vivir distinto. Te hacen saber que es fácil. La vida es fácil. Es más simple de lo que pensamos. Todos nos emocionamos con cosas bellas. Y la verdad que mi magia está en una varita mágica. Tengo una varita mágica que es mi pincel. Desde que soy chiquita, soñaba con recorrer el mundo entero. Creía que era imposible porque se necesitaba dinero, se necesitaban un montón de cosas. Y con esa corta edad no me las imaginaba, pero sí pensaba dónde iba a ir. Iba a vivir en Holanda, iba a vivir en París. Iba a conocer a los esquimales, iba a poder ir a Japón. Y la verdad es que tengo 35 años y puedo darme el lujo de decir que casi lo conozco entero. Y todavía me falta y los tengo completamente reconocidos de dónde voy a terminar y a dónde voy a ir. Y en una suerte de magia, todo lo que pienso sucede. Es casi, soy una suerte de internet andante. Y lo digo porque justamente como me considero que soy así, que se aprietan botones y esos botones van contestando respuestas. No preparé esta charla. Sí me alimenté. Sí leí, miré un montón de text que nunca había visto. La verdad, porque sí puedo asegurarles que la primera vez que vi una, me imaginé que va a dar una. Simplemente porque, nada, me divierto. La paso bien. Creo en la magia que está en el existir. En que ustedes, cada uno, cumpla sus sueños. Los sueños cumplidos son monedas de oro. Es una alcancía que tiene su corazón, que hace que, independientemente de lo que suceda, la pasan bien. Yo pinto, pero la verdad nunca estuve en mi idea ser pintora. Sí, artista. Siempre estuve convencida de eso y siempre me rompía el cerebro pensando qué podía inventar. Y la verdad que casi todo lo que veía estaba inventado. Entonces, ¿cómo iba a resolver este tema crucial? Y con 35 años me di cuenta que mi gran invención es creer que cada uno de ustedes puede ser un artista en su día a día. Que cada uno de ustedes puede permitirse soñar, puede permitirse bailar sin ser un gran bailarín, puede permitirse tocar un instrumento, puede permitirse bailar, puede permitirse hasta pintar. La creatividad está inerte en el ser humano porque somos seres que sentimos. Nacemos para ser felices. No nacemos para acumular cosas ni para tener títulos. Nacemos para ser apasionados. Nacemos para que cada día nos levantemos con una sonrisa y decidimos cómo queremos disfrutar. Hay tres variables que hacen que la felicidad sea una constante. Ser artista es poder navegar en la incertidumbre. Yo hace ocho años que vivo del arte en este país que tiene todos los vericuetos y todos los problemas que todos los días nos levantamos. Pero es un país que está acostumbrado al cambio. Constantemente nos tenemos que adaptar. Constantemente se cambian las reglas de juego. Ser artista es eso. Es no importa cómo, no importa con qué. Sortear y saltar los obstáculos que se te presentan. He pintado con las yemas de dedos, he pintado con hojas, con cucharitas de helado, porque tomando un helado me he imaginado clases. He estado en la selva, he estado en Japón, he sido japonesa, me he tirado de lianas, hasta he sorteado miedos tan profundos como tirarme un paracaídas que pensaba que me iba a morir. Porque en algún punto, mi gran pasión se basa en que tenía mucho miedo a morir. Entonces, cuando uno tiene mucho miedo a morir, se trata de cuidar. Que no le pase nada. Que no me pase, que no me pase. Entonces, uno imagina, imagina todo lo que podría hacer, pero no se permite vivir. Porque si me permito vivir, ¿qué pasa? Tengo que romper ese cascarón, tengo que permitirme ese inconsciente, tengo que salir al mundo y hacerme cargo. Hacerme cargo de las equivocaciones, hacerme cargo de que la vida no es perfecta, y hacerme cargo de que es maravilloso que no lo sea. La magia está en tomar decisiones, acertadas o no. Es tomar trenes. Muchas veces pasa el tren correcto a la hora justa, con la persona indicada, pero no lo tomamos. Y la verdad, no pasa nada. Lo único que pasa es que van a pasar dos o tres años hasta que vuelva a aparecer ese tren, hasta que decidas animarte a tomarlo. Y hasta que por ahí prefieras no tomarlo de nuevo. Y así, la vida es un constante aprendizaje. Es una elección de cada día. ¿Cuántos tomos voy a escribir de mi propia historia? ¿Cuántos capítulos? ¿Cuánto me voy a permitir? ¿Puedo escribir solo una historia? ¿O puedo imaginarme todas las posibilidades? Yo quería ser una actriz cuando era chica, pero cuando crecí estudié, nunca estudié arte. O sea, soy pintora porque juego, lo disfruto, lo paso bien. Les gustan mis cuadros geniales y no también. Yo lo hago porque es parte de mi naturaleza. Me hace bien, me gusta y enseño desde ese lugar. ¿Y por qué no fui actriz? O lo seré en algún momento, nunca se sabe. Porque me di cuenta que no quería representar la vida de otro. No quería estar representando continuamente un relato. No quería estar dando esta TED, estudiándomela porque la escribí 20 veces y mostrándole 20.000 frases. Quería que fluyera. Quería que estos botones que se activan por el sentir y porque cada uno está aquí presente, empezaran a fluir para contarles mi historia. Una historia en la cual cada uno es posible de hacer lo que quiera. Y realmente, si no les gusta su vida, no les gusta su hoy, no les gusta su trabajo, pregúntense, ¿por qué estoy ahí? ¿Qué persona, qué me está reflejando esa situación? ¿Qué miedo no estoy afrontando? ¿De qué estoy aburrido? ¿Qué es lo que no estoy haciéndome cargo? Porque cuando uno se toma unos minutos y empieza a ver las cosas que uno ya no es víctima de la circunstancia, no es ni el jefe. Yo tuve una jefa que fue una gran maestra. Durante seis años trabajé en Cancillería Argentina, con traje, les puedo asegurar que si ven una foto de esa edad, yo tenía 35, ahora tengo 35, pero emocionalmente me siento 25 muchas veces porque hago cosas que ni yo sé de dónde salen. Y hay algo que es maravilloso, que es conservar la inocencia. Independientemente de la sabiduría que cada uno tenga, del tiempo que hayan vivido, la inocencia es la sorpresa, es la magia. Es emocionarse en ese pequeño detalle. Es ver un amanecer y volver a que te caiga una lagana. Es volver a sentir el olor de una flor y recordar tal vez a esa abuela, a esa taza de café con leche, a esa bicicleta, a ese destino, a ese lugar, a ese paisaje. Entonces la inocencia no se pierde con los años. La inocencia está dentro de uno. Es una emoción, es un sentimiento que te hace estar apasionado. La pasión se cultiva, se alimenta. Cada uno que está acá me puede decir que es maravilloso en un campo, que estudió. Pero hay muchos campos que tal vez están inexplorados y que tal vez también sean maravillosos. Yo he escrito muchos capítulos en mi vida y los voy a seguir escribiendo porque me di cuenta que esa es mi gran virtud. Esa es la forma que yo quería vivir. He terminado en Asia y me han robado todo el dinero. Y era lo único que me faltaba pensar porque ya lo había pensado. Si alguna vez me sucede, ¿qué voy a hacer? Y ahí tenía dos opciones. La primera opción era amargarme, volver a Argentina. Bueno, ¿y por qué? Porque todo ya había partido de una premisa de que no tenía que ir a Vietnam y a Cambodia porque estaba reservado para compartirlo con una determinada persona. Pero a veces las determinadas personas y las determinadas circunstancias son una mentira que nos ponemos a nosotros mismos para no hacer las cosas. A veces no importa cuándo es el momento. A veces el momento es ya. Solamente hay que decir me compro ese pasaje, renuncio a ese trabajo, cambio a esa pareja. El amor nunca termina. El amor es eterno y no tiene límites. Independientemente de que la compañía o la situación o esa sensación de enamoramiento se termine, uno vivió. Uno transitó con determinada persona, transitó determinado lugar y eso queda para siempre impregnado. Es como una huella que la tiene dentro de uno y no puede irse. Entonces se tienen que integrar, se tienen que abrazar, tienen que entender a su árbol genealógico de dónde vienen, de dónde son, quiénes son, para qué están, a qué vinieron, a qué quieren jugar. Para ser felices en esta vida hay que disfrutar. Los juegos de mesa, que todos cuando somos niños jugamos, son los grandes maestros para entender que podemos jugar muchas veces, a veces ganamos, a veces perdemos, a veces usamos la misma táctica y no nos funciona y a veces estamos llegando al punto del final, volvemos todo para atrás. Pero siempre queremos volver a jugar. La vida es igual. Y la verdad, estar acá, lo único que me dan ganas de decirles es que la exploren, que la jueguen. Hay tres variables en la vida. Tiempo, dinero y energía. La energía es la edad. Hay muchas cosas que si ustedes no las hacen en determinado momento, después es demasiado tarde. Los miedos se van acumulando. Va a ser, cuesta mucho más. La energía es el hoy. Es estar en este momento, independientemente de lo que va a pasar y de lo que sucedió. Es comprar ese etiquete. Es estar porque hay que estar. Es creer en esa oportunidad. Es proyectar. Es dibujar ese mundo. Todo lo que imaginen, todo lo que quieran, posible, si lo ven, lo pueden tener. Si no, ni se lo pueden imaginar. Por eso es importante alimentar. Por eso es importante probar. Por eso no me importa si la profesora de yoga o las nueve clases de yoga que probé no me funcionaron porque, no sé, no entendía. Ese yoga, tanto que hablan, ¿de qué me sirve? Hasta que encontré la mía, la que fue funcional para mí, la que habla mi alma y la que me hace sentir el cielo, tocar el cielo por un ratito porque estoy en sintonía conmigo misma y durante 11 minutos experimento tres horas, un día y un año porque puedo conectarme con mi voz interior, puedo ordenar esta computadora mental que tenemos notas, pero que solamente se solucionaría con escucharse a sí mismo. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.